RASPA Y CANA Para más información, visita lotoarruba.com Up nos páginas, arriba, Facebook On, posa conta duchy para viva Like a boss Coloto, el lotería de Aruba Viradonha dibuñe su vida Antón a poco gusto Loto, cambiando vidas RASPA Y GANA Tocarse el cash El loto Un juega nuevo colorín Dos feliz ganador De un autoshofferlet Traxelty Nuevo, nuevo Y un gran total De cinco, ochenta y veinte mil Florina, premio de instantáneo Con un bravo seco de RASPA Y GANA Solo cinco florina, un de nosotros Con un bravo seco de RASPA Y GANA Un de nosotros que oscura Cucarse el cash de Loto El lotería de Aruba, cambiando vidas Un saludo 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 Acuario Acuario está el signo de abril para la noche del 17 de marzo La gente va a la pantalla para controlar los tequetes Los televidentes hay un buen momento para la oportunidad de controlar los tequetes Son un piano de Catochi, de Beckford y de Zodiac Nosotros repitamos y sumamos un poco de ganas con Catochi Un total de 4 mil florín, de Beckford paga una suma de 5 mil florín Y de Zodiac paga una suma de 25 mil florín Y el loto del día tiene 17 mil florín Nosotros comenzamos aquí con el loto del día Nosotros vamos a mirar el ganador de 17 mil florín Suerte! Y láganos el lago El número 9 suerte sale para la noche Comenzando con el número 26 La siguiente bolita Número 18 Y para el número 22 Número 5 Y el último número Número 4 Si usted tiene el número de ganador de 17 mil florín El lago de día Láganos para el siguiente sorteo Este es el mini mega con un 1.4 No, el mini mega con 290 mil florín Más el mega plus con otro 290 mil florín Tiene que me bote un chance total de ganar de 580 mil florín para la noche Láganos comenzar Va, el mini mega El mini mega con un 7 de marzo Suerte! Número 16 Siguiente bolita El mini mega con un número de zoom 1 Y el número 8 Tiene que ahora 16 Si son uno y ocho Y para completar el sorteo de mini mega Láganos mira 4 y el mega bol para la noche Siguiente, suerte que se una bolita por la ganador de 580 mil florín Los grandes de mini mega Y el mega bol está el número 1 Uno está el mega bol para completar el sorteo de mini mega Llegamos a la pantalla, vamos a controlar el lote de día con 27.000 florins y en Mini Mega con 290.000 florins, más en Mega Plus con otros 290.000 florins. También a la noche vamos a tener la posibilidad de ganar un total de 580.000 florins para lo que trata de Mini Mega. Del evidente, no olvides subirnos a su website, así que vamos a mirar todo lo que trata de sorteo de día y noche, vamos a seguirnos en Twitter, vamos a like nuestra Facebook page y a la vez os deseamos una clase de suerte y éxito para el Tour Ewegan con solamente loto y lotería de Aruba para presentar también la vida de deportista y jugador en Aruba. Pasa una feliz noche, te voy a ir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!